Bueno, estamos muy contentos por tenerlos. La verdad es que es una iniciativa muy interesante. Gracias por invitarnos a la gente de Campus Party. Buenos días a todos. Bienvenidos al primer Campus Party. Este es el área de innovación, donde van a ver desarrollo de software, seguridad y redes y cultura libre. La primera ponencia es... No hay sonido. Sí, se escucha. La primera ponencia es del señor Luis Guamán, quien nos va a hablar sobre aplicaciones empresariales. Esta ponencia va a ser filmada para Campus TV. Así que, bienvenido. Démosle un fuerte aplauso. Quien nos va a hablar a nuestro ponente. Gracias, muchas gracias. Como les decía, la verdad estamos muy contentos con esta iniciativa, el estar participando aquí en este evento tan importante. Imagínense que hasta podemos, hay personas que pueden escuchar colores. Eso es increíble. La tecnología bien utilizada, la verdad es que nos puede ayudar como sociedad y como país a poder crecer de una manera muy interesante. Nuestra conferencia el día de hoy va a estar orientada a aplicaciones móviles. Que no se oye, dice. Que no se oye allá, dice. Los señores de allá dicen que no se oye. ¿No se oye? No, no se oye. Es que no es para allá, es solo para este sector de la SIGA. Es que es lo que tiene que venirse más acá. A todos los campuseros, les invitamos a que se acerquen más de acá, porque como hay varias exposiciones al mismo tiempo, por favor ayúdenos a venir más de acá para escucharnos. El tema es que los parlantes están apuntando para acá adentro, es por eso que nos escuchan ustedes. Así que les invitamos cordialmente, por favor, acérquense. No van a escuchar, porque los parlantes están acá adentro, están apuntando para acá adentro. Bueno, entonces empezamos. Nosotros... Somos la compañía Interland Compu. Estamos trabajando a... Bueno, esta es nuestra agenda en primer lugar. Vamos a hacer la presentación. Luego queremos presentarles dos productos bastante innovadores, móviles. El uno está orientado al tema de la enseñanza, de la enseñanza a distancia con tablets. O sea, estamos desarrollando aplicaciones para este tipo de dispositivos. La otra aplicación es UCRM móvil, que es una aplicación que permite tener a los clientes conectados con la información de las compañías. Luego queremos hacerles unas demostraciones. Los que estén interesados pueden acercarse y pueden ver en vivo y en directo las aplicaciones que están corriendo y funcionando. Y finalmente, lo que más nos importa son las preguntas, pero no necesariamente al final. Pueden en cualquier momento interrumpirnos o hacer una pregunta, que eso es lo que realmente nos interesa a nosotros para poder hacer una comunicación efectiva y una conferencia bastante interesante. Ok, ¿quiénes? Estamos nosotros en el medio ecuatoriano desde el 95, dedicados exclusivamente a lo que son soluciones de redes y telecomunicaciones. José Ramos es nuestro director de desarrollo, que luego de que yo termine de hablar, les va a hacer una explicación un poco más profunda de cómo son los procesos de desarrollo para este tipo de dispositivos. Ok, entonces, como les comentaba, nosotros hemos estado desarrollando ya hace más de dos o tres años para plataformas Nokia, plataformas BlackBerry, para plataformas iPhone, iPad y iPod, y sobre todo para plataformas Android. Nosotros creemos que una de las potencialidades que tienen estos dispositivos, a diferencia de los computadores, es que tienen la capacidad de tener georeferenciación, sin necesidad que el aparato tenga o no tenga GPS. Simplemente con las torres de celular, ya se puede tener cierto tipo de referenciación, inclusive solamente con la dirección IP. Por eso es que hemos desarrollado varias aplicaciones para potenciar el tema, o utilizar el tema de la georeferenciación en cada uno de los dispositivos móviles. Estas pueden también estar orientadas a lo que son redes sociales y fuerzas de ventas. Tenemos otras aplicaciones para lo que son mensajería unificada, en la cual yo puedo comunicarme vía internet, con voz, con chat, y también con video. Y finalmente cualquier desarrollo, a medida que se requiera, porque hay compañías que tienen sus necesidades muy particulares, también las podemos hacer. Una de las cosas interesantes es que todas estas plataformas nos permiten comunicarnos a través de la nube para poder obtener información y poder presentarlas en cualquier lugar donde se encuentre la persona, con el dispositivo. También nos especializamos mucho en el tema de procesamiento telefónico computarizado, es decir, procesar gran cantidad de volúmenes de llamadas telefónicas y obtener cierta información. Un ejemplo claro es aquel cuando ustedes marcaban al 150 en épocas de elecciones y podían saber en qué lugar tenían que votar o sufragar. También desarrollamos soft fonts sobre IP para hacer integraciones con call centers. Es decir, estamos siempre tratando de explotar las capacidades de los computadores en el tema de desarrollo de telefonía para poder brindar soluciones que son personalizadas para cualquier necesidad en el campo de las telecomunicaciones. comunicaciones. Ok, el server móvil. El server móvil es, como les había comentado, una aplicación para dispositivos que permiten obtener información de los clientes en cualquier lugar donde se encuentra la persona. Ok. Pasa la otra. Pasa la otra. Esta es la aplicación, lamentablemente no vamos, realmente queríamos hacer la presentación en un modo indirecto con la tableta, pero necesitamos un conector HDMI para poderlo presentar, pero en todo caso, vamos a pasarlo a través del computador. Pon en la parte central del menú. Más a la izquierda, a la izquierda. ¿Cómo le hago esto? ¿Aquí con esto? Esta es la pantalla principal del dispositivo móvil. En este caso, es algo como esto. La aplicación está aquí, está corriendo y tiene varios íconos como ustedes pueden ver ahí. El primero es la obtención de información de la cuenta de Twitter de la compañía. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esta aplicación la va a tener en el teléfono celular o en la tableta algún cliente. Simplemente con aplastar el primer botón, él puede obtener cuáles son las noticias del Twitter de la compañía en ese momento, en cualquier parte que esté. De esa manera, lo que hacemos es comunicar información de la compañía hacia el cliente para que él tenga siempre al día la información de esta compañía. El segundo botón es un segundo botón que permite capturar o bajar o bajar la información de los videos de YouTube de la compañía. Entonces, si yo tengo un banco de videos que me permiten tener promociones, publicidades, etcétera, comerciales, por ejemplo, yo podría tener también este como un medio de información dirigido a cada una de las cuentas de los teléfonos celulares. El tercero es uno de mapas de cobertura. El de mapas de cobertura en realidad es lo que les había comentado hace un momento que me permite tener el GPS como fuente de información del lugar donde yo me encuentro y de esa manera poder saber quiénes son los lugares más cercanos de atención al cliente que yo puedo llegar a tener. Supongamos que es un banco y yo quiero saber cuál es el cajero que está más cercano. Simplemente hago clic ahí, me va a aparecer un mapa y del mapa me van a aparecer diferentes marcas, las marcas que están más cercanas de los cajeros en este caso donde yo me encuentro. Y de esa manera yo puedo hacer clic en una marca y saber la dirección, el teléfono, inclusive llamarles para poder obtener alguna información. El cuarto elemento o cuarto menú es un botón de servicio al cliente el cual automáticamente simplemente con yo aplastar ese botón puedo hacer una llamada telefónica al call center sin necesidad de que yo tenga que recordar si es el número 1, 800, 10, 10, 10, 20, 20, 20, lo que sea. Entonces, esa es una manera fácil, directa e importante de poder atender a un cliente desde el celular sin necesidad de que éste sepa o se entere cuál es el número telefónico. Hay una penúltima que es una libreta de transacciones que me permite saber, por ejemplo, si fuera un banco cuáles son mis estados de cuenta directamente. Es decir, yo aplazo y automáticamente voy a saber cuál es el saldo, cuáles son las transacciones, cuáles son los débitos, etc. Y un calendario, este calendario es súper importante porque me permite también tener sincronizados los eventos de la compañía con respecto a mi cuenta directamente al calendario. Eso significa que cada teléfono, ustedes saben, tiene un calendario. Ese calendario automáticamente van a aparecer ciertos eventos o ciertas citas que se van almacenando en el servidor pero que se van sincronizando con el dispositivo. Hasta aquí no sé si tengo si tienen alguna pregunta, no sé si voy muy rápido, si. Ok. La pregunta es qué pasa en el tema de seguridad si se me roban el dispositivo. Estos dispositivos tienen una funcionalidad muy importante que es bastante nueva, novedosa y que me complace en informarles que tienen una funcionalidad que se llama Push Notification. Push Notification es un sistema de mensajería que permite comunicar al dispositivo en este caso con los servidores de Google. Entonces, no importa que las aplicaciones no estén corriendo, por ejemplo, si yo tuviera una aplicación de tracking o de seguimiento para saber dónde está mi teléfono, no importa que esta aplicación no esté corriendo porque alguien la puede desconectar o parar, automáticamente yo puedo mandar un mensaje de texto y automáticamente puedo borrar la información, puedo apagar el dispositivo, puedo poner una clave, puedo saber en qué ubicación está, etc. Entonces, eso me permite tener absoluto control de esa información. La pregunta es muy buena porque la verdad es que con estos dispositivos ahora, la información de las compañías va a estar en cualquier lugar. Va a estar expuesta y la verdad es que no es nada raro que se nos pierdan los teléfonos. De la verdad, voy a ser sincero, a mí se me perdió hace dos días mi teléfono y eso significa que la información que es lo más importante al final del tiempo es lo que debemos cuidar y de esta manera nosotros podemos bloquear la información a control remoto, llámelo, hacia distancia. Por ese lado no hay mucho problema. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No, ok. Sigue nomás. ¿Y learning? Ah, sí. Les voy a presentar rápidamente la otra que es la parte de educación a distancia. Me imagino que la mayoría de ustedes están en fases de estudios, lo cual me parece que va a ser muy importante cómo poder aplicar este tipo de tecnologías, este tipo de dispositivos a los métodos de enseñanza que de aquí en adelante espero se vayan adoptando. ¿De la parte principal? Esa no es la principal. Ah, más de arriba está. Ahí está. Esto es... Lo que está ahí en la pantalla negra es esto que está acá. Les voy a pasar ahí rápidamente para que lo puedan ver. Tenemos un área que dice cursos. Tenemos un área de calendario y un área de notificaciones. ¿Cuál es la idea? La idea es tener un servidor en nuestra universidad o en nuestro colegio o en nuestra escuela. Este servidor nos va a permitir crear usuarios o estudiantes, crear profesores, crear cursos, poder generar tareas, poder generar calificaciones, etc. Y lo que vamos a hacer en lugar de entrar vía web al sistema de enseñanza en línea de la universidad o del colegio, lo que hacemos es usar nuestra tableta o nuestro teléfono móvil. Entonces, cuando arranca la aplicación, la aplicación le va a presentar tres áreas. El área de la izquierda es el área donde están los cursos. Ahí dice, bueno, no se lee, pero dice matemáticas, literatura, economía, ahí está, mecánica, ofimática, etc. Tengo en la parte superior la foto del estudiante con su nombre. Esta información es automáticamente extraída la primera vez que ingresa del servidor donde se creó el estudiante en este caso. También se extrae cuáles son las materias de este estudiante. En la parte derecha superior tenemos un área de notificaciones, lo que les comentaba hace un momento del push notification, que lo que hace es que el momento que se genera una tarea, automáticamente esta tarea se va a aparecer en la tableta del estudiante sin necesidad de que la aplicación esté corriendo. Entonces, ya no hay excusas de que no, que no me envío el deber, que no supe que automáticamente va a aparecer a pesar de que no esté corriendo la aplicación de e-learning. Entonces, cuando yo hago un clic en cualquiera de las actividades me va a aparecer una información adicional, por ejemplo, mañana no olvidar el material para la clase o una visita de campo, etc. Son esas notificaciones urgentes o importantes que el profesor de cada una de las materias o el personal administrativo les va a hacer llegar a la tableta para que haya una comunicación mucho más fluida y más directa. Eso es muy importante porque permite tener bastante control y sobre todo bastante interactividad y comunicación con el estudiante. En la parte de abajo tenemos lo que son los calendarios. En los calendarios automáticamente cuando la aplicación arrancó va al servidor y se extrae cuáles son las actividades que tiene que hacer el estudiante de aquí cronológicamente en la siguiente semana en la que viene en la siguiente etc. Entonces en cada uno de los días que están ahí yo voy a hacer clic y automáticamente va a aparecer cuáles son las tareas que tengo que cumplir. Toda esta información está fuera de línea. Es otra de los cambios muy interesantes que va a venir en el futuro porque en algún momento yo no voy a tener conexión a internet. Y si no tengo conexión a internet ustedes perfectamente saben que no voy a poderme conectar al servidor donde tengo todo el sistema de educación. Pero en este caso sí voy a tener toda la información porque la tableta lo que hace es conectarse cuando tiene detecta que tiene conexión a internet y automáticamente descarga todos los videos los libros las tareas etc. que tengo yo en mi cuenta y las guarda en la tableta o en el teléfono en el dispositivo móvil. Eso significa que yo mañana no tengo conexión a internet pero no importa yo puedo tener tengo mi PDF tengo mi Word tengo mi video tengo mi todas las asignaciones que tengo para poder ir cumpliendo. Entonces estamos aplicando una característica la pregunta es si es que como estudiantes una vez que tenemos una tarea leemos lo que tenemos que hacer o hacemos o hacemos la tarea que tengamos que hacer podemos subir ese documento como resultado de nuestro trabajo la respuesta es sí lo que se hace es bueno yo voy a terminar porque la verdad eso está medio muy hablado y sí un ratito luego José Ramos que es la persona de desarrollo les va a indicar exactamente cómo son los procesos de sincronización entonces la respuesta a priori es sí ustedes pueden subir toda la información que hagan hacia el profesor y el profesor luego va a poder inclusive calificar y ustedes pueden ver la calificación de esa tarea y eso esto es simplemente el perfil sí disculpa la pregunta es cómo se integra con Moodle y es una muy importante pregunta porque precisamente está diseñado para Moodle es la cara móvil del Moodle es un desarrollo que hemos estado haciendo para los web services del Moodle Moodle tiene un segmento de creación de web services y lo que nosotros hacemos es pegarnos bueno no sé si todos entienden lo que es un web service ¿sí? ¿no? solamente para tener una idea de cómo dirigir un poco la conferencia ¿cuáles me pueden alzar la mano por favor y para saber quiénes son quiénes saben qué es un web service wow realmente perfecto perfecto entonces José los voy a dejar con José para que él les pueda un poco más explicar en detalle todos los los temas de cómo se desarrollan estas cosas muchísimas gracias por su presencia les dejo con José aló muy buenos días campuceros mi nombre es José Ramos soy desarrollador en jefe del área de software de Interland Compu ¿sí? hemos venido trabajando como en muchas plataformas como hemos había comentado en tanto en Nokia con Qt con QML con Symbian con C C++ bueno terror en fin pasando eso a las cosas mejoraron un poco llegó BlackBerry con su plataforma BlackBerry pero se quedó BlackBerry ahora el futuro de desarrollo es todo móvil Android les voy a comentar sobre Android y iPhone les voy a dejar para otro día ¿sí? porque no tenemos mucho tiempo bueno ¿de dónde sale Android? en base Android es una plataforma Linux que viene desde el desde el núcleo de Linux ¿sí? o sea cada tableta cada equipo cada teléfono como un Symbian o un Samsung Galaxy o un HTC son Linux por dentro y encima de Linux se planta Android ¿sí? ¿qué es lo que yo puedo...? ¿dónde estos dispositivos últimamente han estado entrando? son en teléfonos en tabletas en televisores muchas veces por ejemplo hemos escuchado la Smart TV de Samsung que yo puedo tener mi teléfono Samsung y tener la transmisión del teléfono acá o puedo tener el control remoto del teléfono todo es base a esta tecnología de Linux a base del kernel ¿sí? ¿qué más puedo yo tener? tengo los lectores de los e-books puedo leer los lectores de e-books ¿sí? y cada día Android se va acrementando con sus microondas lavadoras y etc ¿sí? eso es como una bienvenida a Android ¿sí? pero si queremos adentrarnos un poco más ¿cómo se desarrollamos o cómo hacemos una plataforma Android? ¿sí? yo cuando desarrollo una plataforma Android tengo primero un compilador segundo los emuladores los depuradores los perfiles de rendimiento y todo esto se trabaja a través de un plugin de Eclipse ¿sí? Eclipse es una idea de programación libre que yo pongo muchos plugins muchas veces Blackberry también se supone esto y otras herramientas el SDK de Android trabaja sobre Eclipse ¿sí? podemos seguir adelante y vamos a encontrarnos con una sorpresa esto es Android ¿sí? la parte roja es la base y la parte azul es lo que más vemos si nos vamos hasta la parte roja esto es el kernel de Linux que en cada teléfono en cada tableta hay y son cada uno de los módulos como el gestor de energía el controlador de audio controladores de wifi controlador de teclado controladores de pantalla cada fabricante de una tableta o de un teléfono antes de implementar Android en sus máquinas tiene que crearte estos controladores para que Android funcione si no Android no funciona ¿sí? sobre esos kernels de Linux sube el siguiente esquema que es el terror para algunos que es el C++ o el C ¿sí? hay lápiz librerías básicas en Android de C que tú puedes acceder desde y puedes hacer o puedes acceder directamente o en su vez tú como desarrollador puedes hacer tus propias librerías en C++ y crearte un core específico para algunas cosas ¿sí? por ejemplo si tú quisieras digamos manejar la cámara con un reconocimiento de patrones medio extraño o algo que tú mismo te creas tú lo puedes crear a través del nivel de C muy bajo o sea para mucha gente el desarrollo es de súper bajo nivel pero lo puedes hacer casi el mismo nivel de las librerías C++ están las librerías Java ¿sí? nosotros en Android trabajamos todo con Java ¿sí? y es más el núcleo de Android del runtime parte de dos del núcleo como tal y dos del Dalvik el Dalvik es una máquina virtual que corre sobre Linux y tiene algunas ventajas que ya les voy a mostrar a ver sobre todo esto se construye Android Android está en la parte de arriba que es el armazón de las aplicaciones Android aquí se mete y comienza a construir un montón así de herramientas de software herramientas y herramientas y herramientas como un administrador de paquetes un administrador de actividades un administrador de telefonía y un montón de servicios y sobre todo de esos servicios están nuestras aplicaciones que nosotros hacemos si tenemos un inicio el teléfono cuando ustedes nosotros vemos un teléfono Android y queremos hacer una llamada eso es una aplicación del teléfono la agenda es una aplicación del teléfono la captura de una foto es una aplicación del teléfono ¿qué quiere decir con esto? que nosotros cuando hacemos nuestra propia aplicación comenzamos a darle más funcionalidad al teléfono como tal por ejemplo si yo desde mi aplicación quiero capturar una fotografía yo no necesito hacerme una aplicación externa para que me capture el controlador que me maneje todo eso no solo levanto la aplicación se podría decir aplicación de la captura de imágenes y decirle tienes que devaluar una imagen y el teléfono como tal con la aplicación propia del teléfono se levanta te muestra te toma la foto y te regresa esa foto en programación lo mismo sucede con 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 la agenda con los contactos todo es un solo todo todas las aplicaciones se pueden compartir entre uno y otro eso es una maravilla ahora mucho código ahora mucho cosas como manera de introducción del Dalvik voy a dar para tener un poco más de voy a dar solo dos características podríamos vernos más de a fondo en la página en las web es algo que está libre entonces la arquitectura básicamente está basada en registros está optimizada para ver un consumo bajo de recursos porque es importante esto recuerden que nosotros cuando cambiamos el paradigma de una programación que es una de estas siempre tenemos la precaución de que de hacer código eficiente hacia la batería si no mandamos código con proceso y que importa que se demore que importa que consume aquí no debe ser así otra cosa si queremos hacer una página web o una aplicación web ¿qué hacemos? siempre tenemos internet siempre tenemos eso y el internet siempre va a 100 megabits por segundo y no hay tanta pérdida de paquetes pero en los sistemas móviles no es así la vida yo sufro muchas desconexiones sufro mucho cambio de conexiones porque unas veces me conecto por el 3G el 4G otras veces por el Wi-Fi y no tengo que tener muchos procesos corriendo porque la batería te consume y a veces si tú haces un mal a una aplicación una batería llena se te puede acabar en una hora y el teléfono te queda destruido no te sirve para nada sin batería no te sirve básicamente es por eso que el Dalvik maneja sus recursos como sea bastante optimizado y nosotros nuestro software tiene que ser orientado a eso ahora ¿cómo construimos un bloque de construcción en una aplicación Android? ¿sí? tenemos una parte que se llama el descriptor del manifiesto de Android donde yo describo es un XML describo todos los componentes que va a tener mi aplicación no solamente los componentes vamos a ¿cuáles son los componentes que podemos describir? son las partes de abajo actividades vistas intenciones servicios notificaciones y proveedores de contenido aquí es otra cosa donde nuestra programación común y corriente se acaba o sea si ustedes conocieron C++ conocieron .NET conocieron hasta inclusive mucho Java nosotros comenzamos con Word, Mind, Argumentos DL ¿no es cierto? en todas las aplicaciones tienen un main pero noticia en Android no tienes main desapareció el main tú no comienzas nunca por un main todos me dirán pero ¿cómo es eso? ¿cómo arranca la aplicación? ya vamos a ver otra paradigma que también cambia la programación radicalmente es lo que nosotros llamamos screen tabletas vistas o ventanas aquí se llama algo similar se llaman las actividades actividades son las yo lo voy a ver pero es eso las vistas tienen que ver mucho con las actividades las intenciones en el software de Android es todo es la forma como entre procesos entre actividades se comunica la aplicación inclusive es el método como yo puedo llamar a una aplicación para captura de imagen y decirme aplicación propia del teléfono de captura de imagen dame una imagen esa es una intención ¿sí? entonces es la mejor manera de ahí viene servicios concepto nuevo servicios ¿sí? ¿por qué para hacer una aplicación tendría que hacer un servicio? ya lo vamos a ver notificaciones el sistema de Android como tal en su core tiene una especie de carretera imaginemos una carretera ¿sí? en esta carretera en cada esquina va a estar tu aplicación esperando una intención o una señal y las y las notificaciones son señales del sistema operativo muy específicas que la aplicación la captura por ejemplo si es que yo quisiera que mi aplicación arranque durante el proceso de de inicio del dispositivo se lanza una notificación a esa carretera se llama un broadcast de extensiones y mi aplicación es capaz de capturar eso y hacer algún proceso interno súper súper interesante podría capturar una llamada cuando está entrando una llamada puedo capturar la intención cuando llega un mensaje de texto puedo capturar cualquier intención o cualquier evento que suceda en el teléfono y los proveedores contenidos también es algo nuevo en Android pero vamos a verlo poco a poco siguiente ahora esto es lo que nosotros en Android llamamos una actividad es una pantalla como incorrente lo que están viendo ahí es el ciclo de vida de las actividades ¿qué tiene de especial este ciclo de vida a diferencia de los otros? yo les había mencionado un dato muy importante que tú en los dispositivos móviles nunca de los nunca debes tener procesos innecesarios corriendo todo el tiempo un proceso innecesario por ejemplo de Windows es que tú dibujas una pantalla y aunque minimices siempre está corriendo siempre te está consumiendo memoria RAM ¿no es cierto? pero recuerde son dispositivos móviles no tenemos RAM tenemos 512 hasta un mega las mejores o hasta mucho menos ¿cómo vamos a tener cosas así? Android ha pensado en eso y ha hecho este ciclo de vida donde la aplicas la actividad comienza el ciclo de vida cuando es invocada aquí no es corrida es invocada entonces viene con un creador un start y luego te muestra todo el contenido que tú quieras ¿sí? puede correr algunos procesos te muestra contenido puede mostrarte animaciones puede mostrarte animaciones de OpenGL 3D 2D todo lo que quieras pero ¿qué sucede? cuando yo cambio de actividad esa actividad muere termina se elimina se borra y deja de existir ¿para qué? para que exista una nueva actividad ¿sí? esta es una 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 actividad puede estar mostrada en pantalla no 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 6 ¿sí? ahora por eso es que el ciclo de vida de una actividad cambia por eso es que no existe el MEN como tal ¿por qué no existe el MEN? porque cuando yo quiero inicializar una aplicación yo el sistema operativo dice intención de la aplicación Pepito Pérez arranca y la la intención como tal el programa captura y solo muestra como tal funciona de esa forma ¿alguna pregunta? ¿de actividades? claro ¿tienes otro micrófono alámbrico? ah hay otras herramientas la pregunta es si solo podemos desarrollar en Eclipse mira Android dice que no es necesario ¿sí? porque tú puedes desarrollar a comandos o cualquier otra cosa que necesita comandos pero créeme una vez que utilizas Eclipse no necesitas otra herramienta Eclipse es mejor que Nesbins y si tú pudieras ver algunas ventajas de Eclipse lo tomarías por ejemplo yo tengo algunos pasantes que solo supieron Nesbins y le digo bueno te voy a coger vamos a aprender Android no, no quiero vamos a aprender Eclipse y allá después no saben cómo utilizar Nesbins porque dice chuta madre ¿cómo hago esto? y no pueden en serio las plenas otra pregunta no llegamos ahora como decía las vistas las vistas que es la segunda parte son una especie de descripción de lo que tú viste anterior en las actividades estas vistas tú describes en formato XML en Eclipse tú puedes describir tu XML a patazo o puedes también hay una parte de diseñador gráfico que coges a ratas pegas a ratas pegas coges propiedades y te fuiste muy sencillo muy lindo y prácticamente fácil las intenciones les había comentado para qué sirven una cosa importante de las intenciones no solamente te sirve para comunicarte también te sirve para mandar parámetros a las otras aplicaciones por ejemplo nombre de usuario cosas así ¿sí? ahora este es un concepto de nuevos servicios muchos de ustedes como les había comentado una actividad vive cuando es llamada y muere cuando es salida ¿no es cierto? pero si yo quisiera tener un proceso continuo algo de sincronización ¿qué hago? una actividad no me sirve estos son servicios algo similar para algunas personas que conocemos Linux son los que se llaman demonios ¿sí? entonces los servicios es un proceso independiente o puede estar independiente o puede estar conjuntamente la actividad que va corriendo ¿sí? y hay dos tipos ¿sí? el uno que se llama el Start Service el ciclo de vida que cuando está una actividad arrancando yo puedo llamar a un servicio procesar el servicio y que me devuelva los datos o la otra el servicio puede estar corriendo independientemente y yo hacer esto ¿para qué hago esto? por ejemplo si yo tuviera variables globales ¿no es cierto? y muchas veces por ejemplo en páginas web yo tendría que hacer cookies tendría que hacer algunas otras cosas pasar por parámetros por post por gets los valores ¿no es cierto? y así tendría que ir paulatinamente en Android yo podría tener esas variables globales en los servicios para que yo pudiera pasar de actividad en actividad y acceder fácilmente a esas variables a veces es mucho más fácil acceder a una variable a un servicio que tener pasando parámetros por parámetros por parámetros inclusive puede haber millones de actividades conectadas a estos servicios y puede trabajar el servicio independientemente brindando procesos a las aplicaciones que quisiera para ahorrar ¿qué? por ejemplo yo tengo una aplicación por ejemplo el e-learning ¿no es cierto? que habíamos visto y yo quiero tener la lista de cursos ¿no es cierto? una lista de cursos sencilla yo tengo la pantalla principal y tengo mis cursos cuando yo inicialice la primera vez yo me voy a un servicio web lo capturo y lo pongo en memoria pero si yo quisiera ¿no es cierto? irme a otra actividad y ver más detalles de ese de ese de ese curso en principio en la programación tradicional ¿qué tendría que hacer? irme al sitio web al web service descargame la información y otra vez ¿no es cierto? pero ¿qué pasa si en la segunda actividad ya no tienes conexión a internet? moriste entonces ¿qué es lo que sucede? si tú te descargaste una sola vez en el servicio y la variable está en el servicio tú puedes ir navegando actividad por actividad y así no tengas internet la información ya está en memoria ya está en memoria y tú puedes consumir ese servicio esa es una cosa muy 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 radical ahora ahora notificaciones ¿no? vamos a hacer no sé cómo necesito un ayudante a ver ¿cuál es esto? ¿cómo? ya ya ok listo la pregunta es si tú tienes las variables de memoria en un servicio así es ¿no es cierto? te va a consumir memoria del dispositivo y una de las reglas es bajar memoria ahí está una de las cosas o herramientas automáticas de Android ¿qué es lo que sucede? por ejemplo yo puedo tener varios servicios consumiendo memoria 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 y comienzan a tragarse memoria ¿no es cierto? llega un punto que tú abres una actividad y te dice no hay memoria ¿no es cierto? es lo típico en Android ¿qué es lo que pasa? surge este evento de no hay memoria y hay un proceso interno que lo primero que te hace es limpiar si es que hay una o más actividades por lo menos inicializadas entonces te coge y te limpia primero las actividades te los elimina de la memoria te libera y después si aún requieres más memoria para ejecutar esa aplicación que está en primer plano lo que comienza es a liberar los espacios de memoria de los servicios y va yendo liberando desde el último utilizado va liberando o sea el primero que dejó de ser utilizado comienza a liberarlos porque cuando tú creas un servicio tú tienes la opción o la potestad de decirle qué variables quieres que se libere entonces cuando hay se lanza un evento diciendo necesito memoria del sistema operativo y el servicio recupera y le comienza a liberar memoria solito tú le dices qué quieres liberar y vas liberando y así hacen todos los servicios si no tienes eso el sistema operativo te mata tu servicio y te va liberando hasta que la aplicación te cargue o la otra tú tú ya no puede cargar más porque la aplicación es muy pesada y se caiga definitivamente hay esos casos ¿alguna otra pregunta? ya como no tengo cómo exponer nos faltó un hdm necesito una persona que me ayude con un ejercicio ¿sí? para explicar esto lo de lo de notificaciones ¿sí? Luis Guamán nos había hablado sobre lo que son significa el push notification ¿sí? el push notification ¿qué significa? ¿qué es? yo tengo mi aplicación la instalé chévere no tengo ningún servicio cargado no tengo ninguna aplicación cargada ¿sí? ¿y qué les parecería si yo pudiera recibir un mensaje desde un servidor central a ese teléfono a esa aplicación y decirte despiértate desde una cosa externa ¿les gustaría ver eso? el micrófono se dañó hola 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 bueno vamos 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 a hacer ese ejercicio ¿sí? necesito una persona por favor que me ayude cualquiera eso siéntate ahí por favor vamos a préstame la tableta esta es una tableta ¿no? pide el mensaje que quiera entonces hola entonces ella tiene la tableta ¿no es cierto? tienes el building arriba ¿no es cierto? tienes el escritorio corriendo ¿sí? aquí esta parte es el servicio de notificaciones no tienes ninguna notificación ella lo único que luego podemos hacer les puedo demostrar este mismo más lequito dime un mensaje hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? entonces yo tengo puesto en en nuestros servidores de la oficina el servicio para generar el push notification cuando el mensaje es enviado debe aparecer el mensaje ahí hazle clic ahí y dice hola ¿cómo estás? hazle otra vez y te abre una aplicación entonces lo que quiero demostrarte es que tú no tenías ninguna aplicación abierta ninguna actividad pero a través de un servicio externo te apareció una notificación y tú le hiciste clic ahí y te llamó una actividad entonces esas notificaciones gracias muy amable esas notificaciones ese mensaje sale primero de un servidor en internet luego se conecta con un servidor de google y de google coge a través del internet y comienza a buscar el dispositivo a quien es el que hizo a quien quiero mandar el mensaje le encuentro y le mando el mensaje y recibe solo una notificación te ha llegado el mensaje este servicio es gratuito ¿qué puedo utilizar yo con este servicio? ideas idea número uno digamos que yo quisiera saber se me perdió mi dispositivo android ¿no es cierto? y yo quisiera mandarle un push notification y que corra un background por abajo que destruya toda mi información o que comienza a mandar posiciones GPS y me guarde mi propio servidor entonces a la persona que se robó o que lo tiene no se va a dar cuenta que se activó servicio de GPS y está comenzando a dar mensajes de alerta y encima más borró mi información específica ahí está una de las respuestas que la señora que señorita que nos dijo por allá ¿qué puedo hacer cuando una tableta se me perdió o mi información de mi empresa? yo puedo mandar un mensaje un comando a una aplicación y borrar toda esa información porque es vital ¿sí? puedo mandar mensajes de texto en el caso del CRM móvil es para mandar mensajes de alerta digamos a tu fuerza de venta ¿no es cierto? diciendo tienes que irte a tal lado de emergencia que el cliente tal vez te necesita ¿sí? no necesitas gastar mensajes de texto ¿sí? tú puedes digamos en el caso del e-learning cuando un profesor típico ¿no? va a la plataforma a las 2 de la mañana te crea una tarea y vos ni cuenta y llega a las 8 de las 7 de la mañana de la clase y te dice que hicieron su deber pero el profe no me dijo nada entonces ¿qué es lo que sucede? el e-learning tiene esa ventaja que si tu profesor ingresa a las 2 de la mañana una nueva tarea a todos los alumnos de ese curso les manda una notificación a cada uno de los dispositivos de Android diciendo se ha creado una nueva tarea de tal profesor tú haces clic y te aparece ¿sí? la pregunta es que por ejemplo yo le había dicho que yo puedo coger si se me pierde la tabla puedo coger y destruir toda esa información ¿no es cierto? y yo puedo tener un servicio similar que en 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 iMac se llama el iCloud que yo ese documento de esa información está en la nube y yo lo puedo descargar y la respuesta es sí hay un servicio que se llama Google Docs que tú puedes tener lo mismo y inclusive por ejemplo el e-learning sin sin ser un iCloud iCloud tiene una ventaja ¿qué es lo que sucede? el el e-learning digamos un profesor ese es el caso que se lesiona un profesor manda un PDF a las 2 de la mañana a que tú le lees ¿no es cierto? tú estás dormido ¿verdad? recibes la notificación chero pero tú no la leíste resulta que tú saliste apuradazo a clases te quedaste dormido cogiste tu teléfono a tu toaleta y saliste corriendo llegas a la oficina digo a la a la a la a la a la universidad y y y no pudiste descargarte el archivo que tenías que leer hay una cosa interesante cuando 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 la plataforma en la aplicación Cerebemobile tiene un servicio que encuentran nuevos documentos y a las 2 puedes configurar a las 2 de la mañana en la tarde en la mañana que te descarga automáticamente sin que tú hagas un movimiento coge se va a un servidor hay que muere el documento y te descarga automáticamente y te lo guarda en el disco sin que tú hagas un clic de tal manera que tú llegas a las 6 de la mañana y si tuviste internet en tu casa que generalmente ya hay wifi se te descarga y se te guarda en tu disco y tú lo puedes ver durante el bus que vas a tu a tu casa a eso o puedes ir en el carro o en cualquier otro lado leyendo viendo la información ¿sí? ese es otro servicio eso es una otra de las aplicaciones que tiene un servicio y una notificación que tú puedes ¿ya? tengo unos dos minutos más en estos dos minutos más voy a explicarles una cosa muy importante ¿sí? en el gráfico que tenemos del frente cuando yo hago un cliente res, http o res service esta es la manera incorrecta que nosotros debemos hacer por ejemplo tenemos nuestra actividad tenemos nuestro tres de lectura tenemos tenemos el proceso de aquí tenemos el proceso de desincronización que está acá y tenemos los métodos y aquí está un tres diferente donde yo hago la información que está en el tres principal de la actividad esto no se debe hacer porque el sistema operativo como les había comentado tiende a cerrar las actividades y si en un proceso intermedio es requerido cerrarlo tú vas a quedar sin sincronización de información en un http otra razón que porque puede hacerse esto es que los datos dejan de ser almacenados persistentemente ¿sí? si se cierra la actividad muere todo lo que esté declarado dentro de ella y la manera correcta de trabajar sobre esto es la siguiente yo tengo mis actividades o mis actividades ¿no? yo tengo un servidor principal que me comienza a manejar lo que se llaman las intenciones tengo un servidor que les había comentado que donde va a sincronizar toda la información tengo un procesor un procesor de las de las de las peticiones tanto del res como de las actividades y aquí tengo los métodos rest que puede ser su app o cualquier otra forma y por último si es que una cosa que no que les quiero comentar es que por ejemplo Android si tú tienes mucha información y no es necesario y quieres estar offline casi siempre tú puedes guardar esa información en una base de datos que está interna en el sistema operativo que se llama SQLite que se accede a esos datos a través de un proveedor de contenidos entonces tú podrías tener toda la información tuya de tus empresas de tus vendedores en una base de datos interna y se hace insert select y se hace create y todas las tablas igualito y cuando tú y eso te sirve también por ejemplo tú vas con tu fuerza de venta a los vendedores vas a decir señora le vende tal cosa pero no tengo internet ok lo coges y lo guardas y te vas a la casa cuando llega a la casa el teléfono detecta que tienes internet y te comienzan a sincronizar las ventas directo zoom de una ¿por qué? porque esa información se guardó primero en una base de datos y luego esa base de datos se sincronizó con un servicio en la nube otra forma es a través de actividades y cursores y y casi prácticamente lo mismo listo muchas gracias José ¿qué les pareció? la verdad nos encantaría poder tener un poco más de tiempo porque el tema es bastante apasionante en ese momento lo que queremos hacer es simplemente mostrarles cómo estas aplicaciones suben a las tiendas de cada uno de los fabricantes y luego podemos nosotros inclusive poder saber desde qué países están descargándose las aplicaciones nosotros tenemos un ejemplo bueno en realidad es un caso real nosotros tenemos una aplicación que se llama Find me and chat Find me and chat es una aplicación para dispositivos Nokia que cuando empieza a funcionar saca la ubicación que tengo yo en ese momento y busca los que están más cercanos y automáticamente yo puedo empezar a chatear gratuitamente sobre internet entonces tiene muchas interesantes aplicaciones solamente les voy a mostrar el tema de cuántos países se han descargado como ustedes pueden ver ahí tenemos Arabia Saudita han descargado desde la India de Turquía desde Egipto etcétera ¿desde cuántos países se han descargado desde 119 países? bueno como ustedes pueden ver uno de los buenos países donde se descarga este tipo de aplicaciones es la India por ejemplo como número uno eso aquí tenemos el número son 5.525 en un par de meses entonces la verdad es que este tipo de aplicaciones tienen un público objetivo bastante amplio porque la cobertura es mundial una vez que ustedes tienen la aplicación la firman la suben y automáticamente empiezan a descargarse desde cualquier parte del mundo ¿estamos listos? sí bueno sí una pregunta más la pregunta es nosotros hemos hablado bastante de Android pero esta aplicación es en Nokia y finalmente la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a desarrollar en varias plataformas y la respuesta es sí porque Blackberry tiene una gran cantidad de dispositivos en el mercado sobre todo en Latinoamérica Nokia como ustedes pueden ver en Asia en el medio oeste tiene mucha cantidad de dispositivos Android en el norte iPhone de igual manera pero cada una de las plataformas es diferente entonces ¿qué nos toca hacer? nos toca hacer el desarrollo para cada una de las plataformas independientes bueno hay algunos middle words pero la verdad es que nosotros siempre desarrollamos a nivel nativo y la respuesta es sí muchísimas gracias por su atención esperamos contarles con un nuevo momento solamente una cosa adicional tenemos un proyecto hemos sido ganadores de un proyecto de Nova Ecuador con el ministerio estamos buscando tres personas tres pasantes si es que ustedes pueden entrar a nuestra página web hay un link donde nos pueden enviar su currículum o su información la página web es interlandcompo.com para otras preguntas que quieran resolver voy a estar aquí para ayudarles mejor ya muchísimas gracias hay una hojita que por ahí medio llena no sé si es que tiene una similar a esta si es que alguien tiene me avisa yo voy a estar aquí bueno muchas gracias excelente la ponencia de Luis Guamán a continuación tenemos una ponencia llamada principales ejes de cambio para centros de datos del futuro de la empresa HP la va a dar Henderson Inturralde quien es experto en networking y arquitecto de soluciones en HP en unos 5 minutos así que quédense ya me mandaron ya me mandaron por mail ya te paso por mail ya por favor ayúdame ya lo voy a decir que me dejó y esto pero y esta máquina no la le pondré si bueno este es Ari Ari ¿está bien? no perdón este además no bueno sí entonces la hasta Gracias. Gracias.